Esa es la cumbia señores Esa es la cumbia de las flores Que la baila Josefina Y también María Dolores Yo soy el rey de las flores Las vendo en el mercado Tengo flores fresquecitas Para todas las muchachitas Vendo gladiolas y monjes Blancos y morados Vendo rosas y claveles Para los enamorados Traigo velo de novia Margaritas y tejanas Si no las compran conmigo Se las compran igual a doña Juana Traigo velo de novia Margaritas y tejanas Si no las compran conmigo Se las compran igual a doña Juana Yo soy el rey de las flores Las vendo en el mercado Tengo flores fresquecitas Para todas las muchachitas Vendo gladiolas y monjes Blancos y morados Vendo rosas y claveles Para los enamorados Traigo velo de novia Traigo velo de novia Margaritas y tejanas Si no las compran conmigo Si no las compran conmigo Se las compran igual a doña Juana Y esto es La sabrosura De la banda Santiago Desde Cuadrilla Nueva Gozalá 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 Música Música Y saludamos al médico ultiminio Morales Reyes Tengo ají de fe ¡Ru! ¡Vos a la médico! Música 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 Que llegando Aquel cerrito Yo me río De la cordada Música 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 Ya no llores Madrecita No me estés atormentando Música Que de cien vidas Que de cien vidas Que debo Con una La estoy pagando Música 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 Esta noche Con la luna Y mañana Con el sol Música 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 Me van a Quitar la vida Sea por el Amor de Dios Música Ya con esta me despido Pero les dejo una careta Música Para que sigan cantando El corrido de Juan Mareta Música 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 Es parte de la banda Santiago Los amigos chavas Olvidaré tu mirada Tu piel tan suave, tan lisa Olvidaré lo que quieras Pero jamás tu sonrisa Olvidaré tanto bueno No malo lo olvido a prisa Olvidaré tantas cosas Pero jamás tu sonrisa Ella refleja el encanto De la alegría de la infancia El misticismo de un santo Y una exquisita elegancia Olvidaré esa tu mano Que me brindó sus caricias Olvidaré lo que quieras Pero jamás tu sonrisa Ella refleja el encanto De la alegría de la infancia El misticismo de un santo Y una exquisita elegancia Olvidaré la alegría de la alegría de la alegría Olvidaré lo que quieras Pero jamás tu sonrisa Pero jamás tu sonrisa Pero jamás tu sonrisa Pero jamás tu sonrisa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!